La siempre sorprendente Lucía Méndez volvió a presentarse en un palenque en México 15 años después, aunque esta vez la Méndez no voló. Todos los empresarios quieren que salga volando, porque la gente me quiere ver volando y con el mago, pero en realidad creo que tiene que haber las características suficientes, sobre todo el poder armar todo esto, de poder volar con el arnés, pues tienen que ser teatros del pueblo, tienen que ser teatros, lugares donde realmente puedas lograr. Y aunque Lucía no quería defraudar a su público, fue su nuevo novio... Ya anda por ahí, pero no les voy a decir quién es. ...quién tomó la decisión de que Lucía no volara. Pues él no me dejó, hoy en la tarde me dijo, mamá, ¿estás loca? No, te puedes matar. ¿Y mi hijo? Bueno, mi hijo estaba privado. Pedro Antonio, mamá, ¿cómo se te ocurre? Pero volvamos a lo realmente importante, el regreso de Lucía Méndez a sus añorados palenques. Pues espero que la gente se divierta, la gente se la pase bien, es versión palenque dentro de lo que se puede, lo que se puede dentro del pequeño ruedo, que están mis músicos, mis bailarines, el mago, que tuvimos que cambiar la estrategia de magia para poder realmente hacer algo como lo habíamos prometido. ¿Para qué voy a menstruar? Pues parece que la noticia del regreso de la Méndez a los palenques ha llegado hasta Rusia. ¿Cómo te sientes de que tus fans desde Rusia hayan venido? Porque sí son de Rusia, no son de Xochimilco. No, no. La noticia es que un alma en pena se está oyendo en Italia, con inversión italiana, con muchísimo éxito y está en una televisora italiana también el extraño retorno de Diana Salazar. Y aunque esta vez a Lucía le cortaron las alas, que nadie se atreva a dudar de sus poderes. Claro, tengo poderes, ¿no? Y si ustedes me hacen algo los convierto en sapo en cualquier momento, pero de alguna manera lo único que les puedo decir es que estoy muy divertida jugando esta fantasía y que la gente se divierta. Esa es más dolorosa si fue mi primer truene con Javi. Casualmente, antes de ir a España, porque se voló la mosca, Javi me cortó. Porque no sé qué pasa.